¿Qué es el Congreso de la República? No quiere decir que vamos a imponer nuestra voluntad, porque al final representamos a los guatemaltecos, pero sí definitivamente nos vamos a dar a respetar, porque aquí solo hay tres poderes, no lo digo yo, lo dice la Constitución. Diputados, en este tema de la Corte de Constitucionalidad, se cuenta que algunos diputados han preparado una iniciativa de ley para disolver la Corte. De ser así, de presentarse esta iniciativa de ley, ¿cómo estaría formando su administración esta propuesta de ley? Pues yo solo lo que escuché en los medios, entiendo que si hay una iniciativa en ese sentido, es para un proyecto de reforma constitucional. Al final el Congreso tiene, y los diputados tenemos el derecho de proponer reformas constitucionales, y pues si en algún momento se llega a presentar, se le da el trámite correspondiente, tal y como dice la Constitución, que cuando se presentan reformas, se le tiene que dar un trámite inmediato. Así es que se leería y se enviaría a comisión para su dictamen favorable o desfavorable. ¿Pero cómo se logran los consensos para la elección, su elección, como presidente? ¿Usted sí le llamó a otros legisladores? ¿Cómo se llegaron a estos consensos? Pues es un poco de todo, obviamente uno tiene que hablar con los diputados, explicarles cuál es el proyecto, cuál es el plan. En otros casos, otros diputados se acercan porque han visto que hemos sido una junta directiva y he ejercido una presidencia que los ha respetado, que les ha dado su lugar a todos, independientemente de la bancada o la ideología a la que pertenezcan. Y al final yo creo que ellos se sienten tranquilos con el hecho de que sigamos porque se han sentido respetados. Yo creo que eso es lo más importante, cosa que no había sucedido en otros años. Y también han visto que la agenda legislativa en un año muy difícil como fue este ha avanzado, quizá no tanto como uno quisiera, porque al final no todo se puede dar, pero las cosas han ido caminando y yo creo que los diputados se sienten más dignificados. El diputado Hernando Blanco acusaba de prevención para la elección de esta funda directiva. ¿Qué le responde al legislador de la UNE, el diputado Don Arzú? Pues mire, yo no voy a contestar eso. Al final no importa en qué votación sea ni para qué tema. Aquí siempre los que se ven derrotados van a inventar cosas para justificar su derrota, pero honestamente no tengo nada que decir sobre eso. ¿Y en el caso del movimiento reformador, ellos no votan? ¿Conozco motivos, varios, todos, varios de ellos? No. ¿Usted acercó a la elección? La verdad es que no, honestamente algunos sí. Entiendo que votaron algunos, no he visto el listado, creo que tres o cuatro votaron. Pues al final, pues todo lo que estaban diciendo, que se andaban regalando prebendas, como usted dice, ¿verdad? Pues no es cierto, ¿verdad? Si no hubieran votado todos. Diputado, algunos diputados también indicaban que la junta directiva que usted preside estaba a cambio del voto, estaban dando algunas plazas laborales y también ofreciendo la aprobación del 205-TER. ¿Quién publicó eso? ¿Algún diputado se indicaban que... ¿La hora? Pero lo publicaron. ¿La hora? ¿La hora? No sabía que todavía existía la hora. Primera noticia. ¿Pero por qué responde a este señalamiento, diputado? Pues ya lo dije, aquí no hubo prebendas de nada. Obviamente son tácticas que siempre los que se ven derrotados sacan en el Congreso para tratar de ensuciar una elección. Presidente, en otro tema, ¿cuáles son los proyectos de la nueva venta directiva para el próximo momento? Como les dije, la idea es continuar con la agenda económica. Tenemos varias iniciativas que han sido ya dictaminadas, otras que están en discusión en la Comisión de Economía y en otras comisiones que queremos darle trámite. Que se aceleren. Tenemos agendada una de vivienda, por ejemplo, una tasa preferencial para la construcción de la vivienda popular, que creo que es sumamente importante. Hay una iniciativa, la ley que está en la Comisión de Economía e Infraestructura Vial, por ejemplo, que quisiera también que avanzara el otro año. Pero hay varios proyectos. ¿Un proyecto personal? Bueno, mi proyecto personal era la ley de emprendimiento. Gracias a Dios ya fue aprobada. Y pues vamos a comenzar a trabajar en algunas otras ideas que ya tenemos. Muchas gracias.